Me gusta mucho el baile, me gusta mucho el baile Mira como te llamas, hey, hey, hey Mira como te llamas, hey, hey, hey Me hayiste a visitar, me gusta mucho el baile Me subo a tu dúo, es algo de lo debo Y se va a juntar Me gusta mucho el baile, me subo a tu dúo Es algo de lo debo, y se va a juntar Hey, hey, hey